3.000 pesos por unidad, 2.500 o 30.000 pesos por 12 cajas es lo que se oferta en Marketplace la leche que llegó desde Nación para los niños más necesitados de nuestra provincia. En la red social de compra-venta de Facebook, con total desfachatez y nescrupulosos pusieron en venta el producto cuya comercialización obviamente está prohibida. De acuerdo a las publicaciones, las cajas de leche en polvo se pueden adquirir en Capital, Cuedo y Cruz, Las Heras, Palmira. Semejante situación se da cuando aún no terminan de entregarse los casi 140.000 kilos que Nación destinó a Mendoza. Fundamentalmente va a ser distribuida en los centros con in, donde nosotros tenemos una población infantil, por supuesto, porque es nuestro rol. En los merenderos, privilegiando donde hay ya niños y los comedores, pero también calculando la cantidad de leche por niño. Eso, entre los centros con in y los merenderos y comedores apadrinados, suma alrededor de 120, 130. Pero creemos que podemos cubrir algunos merenderos más, porque de hecho se ha producido una demanda espontánea muy importante que está viniendo acá al centro a registrarse. Indignación es lo menos que puede sentirse frente a una situación que empaña el enorme trabajo de quienes conocen de cerca la necesidad, el hambre de miles de niños. Justo ayer celebrábamos la llegada de más de 3.000 kilos de leche a uno de los merenderos más importantes de Mendoza. La verdad que para nosotros esto es algo muy importante, más allá de todo lo que hoy estamos pasando, que no es fácil hacer este trabajo, pero tampoco es imposible llegar. Yo quiero que sepa la gente que nos ayuda y un montón de gente que nos conozca que esta leche hoy se va a estar entregando. ¿Toda la entregan hoy? Toda, toda la entregamos hoy. Yo como siempre dije, la prioridad nuestra son los niños y que hoy le podamos entregar a más de 1.500, la verdad que nos emociona hasta el alma. El escándalo salió a la luz. Ojalá pronto se dé con los responsables.